¡Y hola chicos! ¿Cómo están? ¡Estamos en un nuevo video! Con la salida de Like a Dragon, Infinite Wealth o Yakuza 8 al mercado, puede que mucha gente que desea empezar o ya está iniciando su travesía en la saga de Yakuza tenga dudas acerca del orden en el cual deben jugar cada una de estas entregas. Puede que ahora mismo te estés preguntando, ¿para qué quiero saber el orden si ya están numeradas? Pues, esto es debido a que hay ciertas entregas que no poseen un número que las identifiquen y son parte de la cronología de esta saga. Es por ello que este video lo dividiré en dos secciones. Durante la primera, te explicaré el orden cronológico en el cual se sitúa cada juego de la saga, dándole prioridad a los remakes, ya que están más actualizados. Y en la segunda, la entrega con la cual personalmente considero más conveniente iniciar. Y no te preocupes si no posees alguno de estos juegos, ya que este es un video libre de spoilers. Aparte de que no indagaré mucho en la historia porque si no el video duraría como media hora, también dejaré de lado entregas como Yakuza Kenzan y Laika Dragon Ijin, que no forman parte de la historia principal. Yakuza Dead Souls, que es una historia What If de Kamurocho siendo invadido por un virus zombie después de Yakuza 4. Y Kuroyu 1 y 2 para PSP, que si bien tiene ligeras referencias a la saga principal, no aportan nada a la historia de los juegos principales. Y cabe mencionar que si estos últimos se consiguen de manera legal, solo se encuentran en japonés. Así que sin más que decir, ¡vamos allá! Cronológicamente, todo inicia con Yakuza 0. Para dar inicio a esta aventura, nos remontamos en el año 1988 con Yakuza 0. A pesar de que en un principio este juego fue lanzado en el año 2015 en Japón, no fue hasta 2017 que llegó a Occidente. En esta entrega podremos jugar con dos protagonistas, Kiryu Kazuma en Kamurocho y Goro Majima en Sotenbori, en una aventura beat'em up con una historia de drama relacionada al crimen japonés. Al igual que el resto de los juegos, además, Yakuza 0 funciona como precuela, pero también es una buena introducción a la saga. Sin embargo, eso lo explicaré más a detalle en la segunda parte del video. Por ahora, solo puedo afirmar que es un juegazo, al igual que el resto de la saga. Yakuza Kiwami Luego pasamos a Yakuza Kiwami. Este juego fue lanzado en 2016 en Japón luego de Yakuza 0, pero es un remake del primer Yakuza existente en la historia de los Yakuzas. Yakuza para PlayStation 2. Sin embargo, la historia es la misma, pero Yakuza Kiwami tiene adiciones argumentales que ayudan a expandir un poco la historia. Como no es sorpresa para muchos, en esta entrega nuestro protagonista es el dragón de Dojima, Kiryu Kazuma, y la historia transcurre durante el año 2005 en Kamurocho. Yakuza Kiwami 2 Yakuza Kiwami 2, lanzado en Japón en el año 2017, es un caso similar al primer Yakuza Kiwami, ya que este es un remake del Yakuza 2 original para PlayStation 2, por lo que posee la misma historia. Esta entrega transcurre durante el año 2006, siguiendo nuevamente la historia del dragón de Dojima, Kiryu Kazuma, visitando nuevamente Kamurocho y a la vez Sotenbori. Adicionalmente, hay una expansión de la historia desbloqueable dentro del juego, donde podemos controlar a Woromayima nuevamente. Esta expansión se sitúa algunos meses antes de los eventos de Yakuza Kiwami 2, siempre en el año 2006, y a pesar de ser corta, vale 100% la pena jugarla. Lanzado originalmente en 2009 y teniendo un remaster en 2021, la historia de Yakuza 3 inicia literalmente al final de los eventos de Yakuza Kiwami 2, y luego transcurre durante el año 2009 nuevamente con Kiryu Kazuma, solo que esta vez toma lugar en Kamurocho y Okinawa. Yakuza 4 Inicialmente este juego fue lanzado en 2010, el cual también tuvo un remaster en el año 2021. Sin embargo, la historia toma lugar en el año 2010. Durante esta aventura, seguiremos sorprendentemente no solo la historia de Kiryu Kazuma, sino que se suman tres protagonistas nuevos, Shunaki Yama, Daiga Sayama y Masayoshi Tanimura, cada uno con un estilo de pelea distintivo. Curiosamente, a pesar de que en este juego solo está disponible Kamurocho, es el juego con mayor amplitud si de exploración dentro de zonas del mapa se refiere, ya que se pueden explorar desde parqueos subterráneos hasta las terrazas de los edificios. Yakuza 5 Nuestra próxima parada es Yakuza 5, lanzado originalmente en 2012, y consiguiendo un remaster al igual que Yakuza 3 y 4 en el año 2021, está situado en el año 2012. Aquí no sé si tenía prioridades con el número de la entrega, pero dentro de este juego, disfrutaremos las aventuras de cinco protagonistas, Kazuma Kiryu, Shunaki Yama, Haruka Sawamura, Taiga Saima y Tatsuo Shinada. A la vez, se encuentran disponibles los mapas de Nagasugai, Tsukimino, Sotenbori, Kineicho y Kamurocho. Yakuza 6 The Song of Life Yakuza 6 The Song of Life fue lanzado en 2016, y como era de esperarse, transcurre tras los eventos de Yakuza 5, más Yakuza que nunca. Este juego está situado en el año 2016, solo que esta vez, en lugar de tener seis protagonistas, toda la historia se enfoca en Kiryu Kazuma nuevamente. A la vez, se pueden explorar las míticas calles de Kamurocho y Onomichi. Judgment Judgment es considerado un spin-off de la saga Yakuza, pero con el paso del tiempo, ha demostrado tener varias conexiones con la saga principal, por lo cual lo he incluido en esta lista. Además de ser lanzado en el 2018, también transcurre en el año 2018, esta vez, acompañaremos a Takayuki Yagami, un detective de Kamurocho, que debe resolver un misterio sobre un asesino que opera desde las sombras. Además de la historia, la jugabilidad mejora considerablemente, en comparación de las entregas previas como Yakuza 6 y Yakuza Kiwami 2, que utilizan un nuevo motor gráfico conocido como Dragon Engine, el cual ha sido utilizado hasta la fecha, a excepción de Like a Dragon Ishing que utiliza un Real Engine, pero dijimos que de eso no íbamos a hablar. Yakuza Like a Dragon Luego, nos transportamos a Yakuza Like a Dragon, o también conocido como Yakuza 7. Este juego lanzado en el año 2020, transcurre durante el año 2019. Se podría decir que este es un punto muy importante para la saga, ya que además de que el manto de protagonista, no por Tichivan Kasuga, la jugabilidad cambia por completo, dejando de lado el género VT Map por un RPG por turnos. Sin embargo, crea en mi palabra cuando te digo que aunque no te guste este tipo de juegos, disfrutarás muchísimo esta entrega por la variedad de minijuegos característicos que hay al igual que en el resto de los Yakuza, la historia que es una maravilla, y el propio gameplay de las batallas es tan dinámico, que es difícil aburrirse. Además de Kamurocho, se encuentra el mapa de Yokohama, siendo el más grande hasta la fecha, y otro que es una sorpresa. The Dragon Gaiden, The Man Who Erased His Name The Dragon Gaiden, The Man Who Erased His Name, cuenta la historia de Kiryu Kazuma luego de los eventos de Yakuza 6. Sin embargo, transcurre paralelamente al mismo tiempo que Yakuza Like a Dragon, pero lo coloco luego de Yakuza Like a Dragon, ya que si no has jugado las entregas pasadas, este juego te spoilea directamente Yakuza Kiwami. Hace referencia a varios eventos del resto de la saga, y encima los eventos de Yakuza Like a Dragon, por lo que no recomiendo para nada iniciar la saga con esta historia. Sin embargo, aquí te das cuenta del cariño que los desarrolladores le pusieron a este juego. Transcurre mayormente en Sotenbori, pero también está disponible una sección de Yokohama, y el otro mapa que... es una sorpresa, porque no creo que alguien me entienda si le explico que es un barco, pero bueno. Lost Judgment Lanzado en 2021, Lost Judgment transcurre tras los eventos de Yakuza Like a Dragon. Situándose en el año 2021, nuevamente acompañaremos a Takayuki Yagami, en una aventura para resolver un nuevo misterio. Además de Kamurocho, el juego tiene un gran enfoque en Yokohama, teniendo una jugabilidad notablemente mejor que en su entrega anterior, y la historia sigue siendo igual de buena. Adicionalmente, puedes adquirir el DLC de paga, The Kaito Files, donde esta vez, el protagonista es Masaharu Kaito, el compañero principal de las aventuras de Yagami. La historia se desarrolla luego de los eventos de Lost Judgment, situándose cronológicamente a inicios del año 2022. Like a Dragon Infinite World Hemos llegado al final de este largo recorrido, o por lo menos hasta el momento, con Like a Dragon Infinite World, que transcurre en el año 2024. Con el hype por los aires, solo toca esperar ver qué sorpresas nos tiene preparada esta entrega. Por lo menos después de probar la demo, puedo afirmar que tanto en historia como jugabilidad, tiene la pinta de ser el mejor juego de la saga hasta la fecha. Ahora que tenemos la cronología completa, solo queda responder la pregunta, ¿con qué juego es más conveniente iniciar? Recordemos que Yakuza 0 fue lanzado después de Yakuza 5, pero su historia se sitúa antes de Yakuza Kiwami. Por esto mismo, hay varias personas que debaten si realmente es la mejor opción iniciar con Yakuza 0, ya que dicen cosas como que Yakuza 0 contiene referencias a juegos futuros, o que este juego está hecho solo para los veteranos de la saga. Luego de haberme completado todas las subhistorias, y haberme platinado el juego, puedo decir que esto no es del todo cierto. Estas referencias quizás se encuentran en un par de subhistorias, y aunque sí son un buen fanservice, puedes completarlas nuevamente luego de jugar hasta Yakuza 5, en el caso de que te dé curiosidad. Sin embargo, en mi caso el juego que me introdujo a la saga fue Yakuza Kiwami, el cual siento que es mejor opción para iniciar por cuatro razones. 1. Porque está basado en la historia del primer juego de Yakuza para PlayStation 2. 2. Porque Yakuza 0 además de funcionar como introducción, también funciona como precuela. Esto en el sentido de que personajes que aparecen en Yakuza Kiwami poseen relevancia en la historia de Yakuza 0. 3. Yakuza Kiwami genera más misterio acerca del pasado de los personajes, por lo que es intrigante descubrir en Yakuza 0 cómo solían ser en el pasado. 4. Una sección de los créditos finales de Yakuza 0 spoilea algunos eventos que transcurren en Yakuza Kiwami, aunque no son tan graves, pero sí dejan de ser sorpresa. Por ello, sería de jugar primero Yakuza Kiwami, luego Yakuza 0 y finalmente seguir el orden desde Yakuza Kiwami 2 hasta donde mencioné anteriormente. Pero de igual manera, esta es solo mi opinión a partir de mi experiencia personal, por lo que si no te quieres complicar mucho, está bien que inicies con Yakuza 0, pero si accidentalmente empezaste a jugar Yakuza 1 o Kiwami antes de Yakuza 0, no tendrás mucho problema con el flujo de la cronología. Pero si ya pasaste por estos dos juegos, dime en la caja de comentarios qué opinas al respecto. Y bueno, espero que el video te haya servido, te haya gustado, más que todo encantado. La verdad es que junto a persona, Yakuza es mi saga favorita de juegos, y me alegra saber que está recibiendo más reconocimiento que en años anteriores, por lo que solo toca esperar ver qué nos trae Yakuza 8, digo, like a Dragon Infinite World. Así que recuerda activar esta campanita para estar al tanto de mis nuevos videos, dale like y suscríbete si así lo quieres, me ayudarías muchísimo en serio, y recuerda seguirme en mis redes sociales que son Twitter, Facebook, Instagram y YouTube como CommanderMouseSailor, los links te los dejo en la descripción, y nos vemos hasta la próxima. Chau!